Vamos, venga se noveno y ah, aquí está, manda su ración de leche, pequeñito, venga, venga se te les son los patinos, y arriba, arriba las mujeres, 1, 2, 3, 4 ¿Dónde está la gente de Aguacatita? Eso, vengase compadre Miguelito, se viene a bailar Miguel, vengase, que se acabe la monta compadre, que se acabe la monta La gente de San Miguel de Artepleji, Guadalupe Victoria, el señor, Aguacatita presente, y Papa Miguel, vengase, ¿dónde está el colonero? ¿Cómo le dicen? Eso, eso, zapateles, 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 chino, 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 chino ¡Seguimos bailando! ¡Sigue! 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 ¡Quién dice yo! ¡Nadie! ¡A ver lo que se lo sepa! ¡No se sube grabar! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No puede! ¡Yo sé que no! ¡Yo me lo hago! ¡Venga, se seguimos bailando! ¡De arriba va la lucha de victoria, señores!